¿Sabe qué mensaje de los divinos ángeles traen para ti, mis queridos amigos de Libra? A ver. ¿Qué te dicen los ángeles para ti que eres Libra? Que te ayude a mejorar esa situación y puedas ya sentirte con toda la fuerza y el equilibrio que es necesario. Oye, ya vino aquí tu persona especial y para ti. Que sigas los consejos del corazón, te dice este ángel. Hay que escuchar los consejos. A veces nos pueden decir muchas cosas y nos negamos o nos enojamos a escuchar los consejos de alguien. A veces es importante escucharlos porque hay personas que son más sabias y ya tienen mucha experiencia en esto y te pueden dar alguna idea más clara de cómo arreglar cierta situación. Pero a veces hay que tener cuidado porque esos consejos son todo lo contrario y la relación se viene abajo. Entonces hay que contemplar con quién confío para poder decidir si toma en cuenta esta relación. Mira, tú lo que quieres con tu persona especial es estar así pleno, sentirte apapachado, feliz y contento. O contento. Es lo que te dicen los ángeles. Pero te dicen que ahora tienes que cuidarte. Que has estado muy al pendiente de alguien más, muy ocupado en esto. Te has encargado de todas sus necesidades. Pero hoy te dicen los ángeles, encárgate de ti. Es así. Hay que encargarte de ti para que ahora sigas lo que tú quieres hacer. Que llegues los consejos a poner en práctica y que sea desde tu corazón. También para algunos de ustedes va a llegar la prosperidad. Y si te guías con tu corazón, cuestión de sabiduría, puede llegarte prosperidad. Y aquí te dicen los ángeles, tú te mereces lo mejor. Tú puedes alcanzar las estrellas con tus sueños y deseos. No serás. Ahí está. No vayas por menos, Libra. Pon las cartas bien claras en la mesa. Y ve que te ofrece. Y alcanza tu sueño. Y que se hagan las cosas como tú quieres. Hoy está aquí este ángel para recordarte que tú puedes hacerlo. También te dicen, no cueres ningún peligro. Es así. Tú eres muy poderoso. O poderoso. Y eres muy cariñoso. Y esto va a ayudarte a ti mismo. O misma a avanzar. También te piden que analices profundamente si esta persona regresa. Ya quitarse de dudas, de juegos. Y decida qué es lo que quiere. Que analice bien la situación antes de seguir adelante. Eso es lo que tienes que hacer. Te dicen. Checa bien. Si ves que esto ya no avanza. Decide qué es lo que quieres con tu vida. Hacer o estar en el mismo juego de va y ven. Eso lo decides tú. Pero aquí está el arcángel Miguel que viene a decirte. Estoy contigo. Yo estoy a tu lado apoyándote. Y está para darte el valor que tú necesitas para enfrentar esta situación. Y así se den todos estos cambios que son necesarios para que pueda avanzar la relación en el rumbo que tú quieres. Vamos a pedirle al arcángel Miguel que te ilumine, que te guíe, que te ayude. Pon ese resplandor tan hermoso. Esta luz del rayo azul. Para que se abran tus caminos y los obstáculos con tu persona especial sean retirados en este momento. Que así sea ya la ayuda del creador y del arcángel Miguel y todos los demás ángeles que están presentes. Para ti mi querido amigo de Libra y amiga de Libra. Muy bien. Eso es lo que tenemos para ustedes. Chicos y chicas de Libra. Espero que te guste. Si es así apóyame para yo seguirte compartiendo más videos. Dale me gusta a este video. Te pido que me apoyes y lo compartas en las redes sociales. También en Whatsapp con tus amigos y familiares. Porque así se ayudan y se benefician de todos los consejos que estamos compartiendo aquí. También te pido que te suscribas al canal de Centro Tenera Espiritual para que te lleguen todos estos videos. Activa la campanita dos veces. Y así te van a llegar todas las notificaciones de todo lo que te estamos compartiendo con cariño para ti. Muy bien chicos. Déjame tus comentarios. Cómo fluye tus energías. Para quién fue este video. Qué pasa con tu persona especial. Cómo fluye. Qué está haciendo. Y tú también cómo te sientes. Y qué pasa contigo. Todo esto déjamelo aquí. Yo lo voy a leer y te voy a responder. Muy bien chicos. Nos vemos en otro video. Mis queridos amigos de Libra. A ver cómo fluyen las energías de tu persona especial. Yo soy Estivia. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.